¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Aquí es Simple24 teniéndoles otro video sobre Free Fire Air Esta vez el video es sobre cómo conseguir el voucher de diamante gratis y una caja de armas Ya que es una manera super fácil que implementó Garena pero por un evento que sería el Día de los Reyes No sé si en otros países lo celebren pero aquí en México si lo celebran que es el Día de los Reyes El 6 de Enero celebra que dan regalos a los niños y todo eso Pero como dice el Día de los Reyes Si vamos acá a eventos, aquí no va a aparecer Durante el evento completas las partidas necesarias en cualquier modo y llevas regalos Como aquí estarán viendo por jugar 7 partidas te dan todo esto Al jugar una partida te dan 1500 de oro Al jugar 3 partidas te dan una tarjeta de fogata Y al jugar 5 te dan lo que muchos han querido Un token de diamante Token o ticket Ticket de diamante Y este... Ya al jugar 7 partidas te dan una caja de armas Que te puedes salir me imagino que será como la anterior que era la P40 Si te sale este permanente o por días Y como verán acá no... Me imagino que no solo será... Empezó desde hoy Pero me imagino que va a acabar el 6 de Enero Que va a traer varias cosas Y eso será como conseguir estas dos cajas este... Completamente gratis Como ven no reclamado ya vamos a reclamar 1500 de oro Fogata Esto Vamos a tomar la captura Ok Ahora vamos con la caja Vamos a ver si es este... Permanente o no Como... O sea si es de la P90 Me imagino que si P40 Disculpe Te he dicho de la P40 Ok Entonces sería todo No olviden comentar Dejar su like Y sobre todo Suscribirse Bye bye